Conjunto de técnicas y procedimientos empleados para identificar y cuantificar la composición química de una sustancia. Está bien, maestro, la agregaría que es una sustancia cuantitativa, que es una sustancia cualitativa. Es verdad, Mayra, Graciela tiene razón. El análisis cualitativo identifica la sustancia de una muestra. Y el cuantitativo, la cantidad que hay de una sustancia específica en una muestra. Entonces de ahí podemos pasar a los análisis especiales, ¿no? Claro. Déjame ver si yo encuentro algo más aquí. Mayra, ustedes no se ponen bravos y yo me voy. No, Graciela, ¿qué es eso? Vete, si nosotros podemos terminar. Es que mi mamá me pidió que llegara temprano para que cuide a mi hermanito, porque ella tiene que salir. Vale. Claro que sí, no hay problema. No te preocupes, chiquita. Dale, yo te acompaño. Yo voy a estar en mi casa. Cualquier cosa que necesite o cuando termine, me llamo. Oye, y mira a ver no se te acabe la paciencia con ese inocente hermanito tuyo, ¿oíste? Recuerda que solo es un niño, ¿o? Sí, sí, sí. Chao. ¿Encontraste a alguien? Sí, creo que sí. Mira a ver esto. ¿Qué? ¿Cómo te gusta mirarme? Tú no lo sabes bien. ¿Te dais un refresco y seguimos estudiando? Por mí no lo hagas. Yo nada más que con mirarte, como fuerzas otra vez. Te va a dar un impacto. Tú me gustas mucho, María. Yo pudiera estar, no sé, un día entero, una semana, un mes, toda la vida mirándote sin hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto para esto? Porque si no, no vamos a terminar más nunca. Leticia, no puedo más con el dolor de cabeza. Pero ¿y ese dolor de cabeza, mi amor? Hace un ratito que lo tengo, pero ya... ¿Por qué no le dices a Mayra que pare y le diga a un muchachito de ese que se vaya para su casa, eh? Pero ¿te duele tanto? No entiendo, es que... Es que tú estabas normal. Sí, pero ya no, ya tengo la cabeza que se me viene para ir. ¿No? ¿No? Y en la sangre. Permiso. Mayrita, ¿tú crees que ustedes pudieran terminar ahora? Es que a Arnaldo le duele mucho la cabeza. Disculpame, Jorge. No, Leticia, no se preocupe. Mimi, que se vaya a tu cuarto y que se acueste. Nosotros no hemos terminado. Mi vida, vamos a ver si podemos ayudarlo. Es que le duele mucho la cabeza. Sí, pero nosotros hemos hecho bulla. Hemos estado molestando. Mayra. Es que cada vez que estamos estudiando, Arnaldo inventa algo para romper con lo que estamos haciendo. ¿No te das cuenta? De lo que yo me doy cuenta es que Arnaldo está con tremendo dolor de cabeza. Y yo no puedo llevarle una pastilla porque estoy aquí repitiéndote lo mismo más de 20 veces, Mayrita. Por favor. Otra vez no me interrumpiste con una de tus excusas. Lo siento, Mayra, pero de verdad que... El otro día, en cuanto Jorge llegó, le dijiste a mi mamá que me mandara el correo. La vez anterior, te antojaste de que fuera a arreglar la plancha. Y ahora, que te duele la cabeza. Vamos a ver qué se te ocurre para la próxima. No. Discúlpame, pero no ha sido a propósito. Puras coincidencias. Eso no da más a lo que de mi mamá. Leticia. Las pastillas, por favor. ¿Qué pasó? ¿Tú la vas a dejar salir? Mayra. Mañana tiene clases y ahorita aquí están las pruebas. Es verdad lo que dice Hernando. ¿Por qué mejor no te quedas? Pero, mimi, si son hace que me día nada más. Por eso mismo, Mayrita. Tú tienes pruebas. Te vas para allá abajo, te entretienes. Y mira, es mejor que te quedes aquí. Pero, mami. ¿Pero por qué será que todo lo que se te dice tú lo discutes, mi amor? Mayra, mañana nos vemos, ¿eh? Hasta luego, Leticia. Hasta luego, mi amor. Óyeme. Y, por favor, discúlpanos. Viene, mi amor. Tú verás que con eso se te va a calmar. Ahora te traigo agua. Gracias, mi amor. Yo he tenido muchos tipos de plantas aquí, pero nunca había sembrado en el lecho. Pues estas son mis plantas preferidas. Y se ponen de lo más lindas. Por eso fue que quise traerle esta para que usted también tenga aquí en su patio. Se ve bien. Ahora lo que tiene que hacer es regarla bien durante los primeros días. Y después ya usted mismo observándola se dará cuenta cuando es que necesita agua. ¡Mayra! ¡Mayra! ¿Y entonces? ¿Qué bien? ¡Qué linda! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Óyeme. Esa se va a convertir en la reina de todas estas plantas. ¿Entonces por qué no hacemos un matido? Sí, te lo voy a hacer. Para que te quede como a ti te gusta. Ya verás qué cosa más rica. Oye, te quiero hacerte una preguntita. Ustedes son amigos desde hace mucho tiempo. La mitad es muy importante. Pero ¿cuándo se van a hacer novios? ¡Más bueno! Pero es que ustedes hacen una pareja muy bonita. No, pero es que todo es a su debido tiempo. Y no hay por qué apresurarse. Así que vaya a hacer su motivito y no pregunte tanto. Muy bien, muy bien. ¿Escuchaste? No pierdas tanto tiempo, muchachas. Tengo que apresurarse. Espera que la guayabita esté madura. ¡Abuelo! ¡Marela! Discúlpame por lo del otro día. Un dolor de cabeza, las pastillas. Realmente no quería interrumpirte. ¿Cómo va la escuela? Bien. Oye, cualquier cosa cuenta conmigo. Tú sabes que yo, más que de tu padrastro. Quiero ser tu amigo. ¡Uy! ¿Cómo está mi niña más chiquita? ¿Estabas a casa de tu hermana? No, soy de casa abuelo. No me digas que comiste. No, si tengo tremenda hambre. ¡Qué bueno! Porque, ¿sabes qué? Hice un pollo a la piña, que está para chuparse los dedos. Bueno, así que dale, me ibañate, que ya voy a poner la mesa. Mimi. ¿Qué? ¿Me la llevas a cuarto? Mimi, queríamos una pila de cosas nuevas hoy. Y todo eso va a prueba. Mayrita, yo no sé cuándo fue la última vez que tú te sentaste a la mesa con nosotros. ¿Te prometo que otro día? Otro día. Está bien. No te pongas bravita. No, pero si no estoy brava, mi vida. Dale, vete a bañar. Dale. Entonces tampoco va a comer con nosotros hoy, ¿no? Es que tiene que estudiar. Últimamente estamos nosotros por un lado y ella por otro. Mi amor, así son los adolescentes. Pero mejor, así comemos tú y yo solitos. Ay, ¿por qué no atiendes tú, eh? Y fíjate lo que te voy a decir. Me cambias esa cara porque el pollo a la piña que yo hice está de lujo. Y quiero que lo disfrutes. Pesado. No, no, ella no está. No, su mamá tampoco está. Sí, está bien. Yo lo voy a arreglar cuando venga. ¿Quién eres, mi amor? Nadie. Un equivocado. ¡Jorge! ¡Jorge! Dale, que vamos a ir por tarde. Dale, levántate, dale. Mi mamá está haciendo humo. Me dijo que él trae a la vida y despertaste porque ella ya se cansó. Dale, levántate, chico. ¿Qué clase de fiesta te perdiste en ocho, mira? Por eso estás así, ¿no? Lo más, sí. Nada más que faltabas tú. ¿Y por qué no fuiste a buscarme? Me enteré por la noche. Como a las ocho, por ahí. A esa hora llamé a tu casa y después volví a llamar, pero... tu padrastro me dijo las veces que tú no estabas ni tu mamá tampoco. ¿Te hubieras dicho con él que si ibas ahí que me llamaras para pasar a buscarte? ¿Y a qué hora tú llamaste? Como a las ocho, por ahí. Y después llamé como a las nueve y media antes de salir. Pero si cuando yo llegué, mi mamá ya estaba allí. Y como a las nueve y media estábamos en la casa a las dos. Ah, bueno, mija, yo no sé. Él me dijo eso las dos veces, que usted no estaba. Y me aseguró que te iba a dar mi recado. Es más, yo le dije de la dirección de donde iba a hacer la fiesta. Eh, ¿qué tú haces ahí? ¿No tienes llave? ¿Por qué no me avisaste anoche a las dos llamadas de Jorge? Ay, es que se me olvidó. Como tú estabas estudiando, no quise molestarte. Discúlpame, ¿sí? Hernando, yo sé la clase de persona que tú eres. Y lo que quieres. Engañas a mi mamá, pero a mí no. ¿Qué clase de persona? Mayra, yo te quiero, de verdad. Y sí, lo acepto. Todo lo que hago es para cuidarte. Y no me gusta que andes con el muchachito ese en la casa, ni que salgas a la calle con él. Agradezco tu preocupación. Pero por desgracia, mi papá murió hace años. Y la única que tiene derecho a exigirme cosas es mi mamá. Escúchame bien, Mayra. Yo sí te voy a exigir porque yo soy el hombre de esta casa. La calle está muy mala. Además, si te pasa algo... Mira, no me vas a imponer tus decisiones. Y ni me voy a ir de la casa, como dice mi hermana. Cansada de discutir contigo. No sé, yo no quiero que tú vayas a ninguna parte. Al contrario. Quiero que te quedes aquí, cerquita de mí. Para cuidarte. Tú verás que un día tú y yo vamos a ser amigos. Intimo. Oiga, ya lo veo a ustedes cubriendo ahí muchas cosas de niña y aquí no se sabe nada todavía. Mira, acepta la realidad. Que los ultrasonidos nunca fallan y lo que viene ahí es una hembrita. Bueno, está bien, es verdad. Pero también puede ser un machito, un macho chon chon, con su cosita escondida, porque es muy recatado. Oye, si yo me acuerdo de un cuento, de un... Y todo lo que tú quieras, pero... Pero esto no es el caso. Este es hembra. Está bien, mi amor, está bien. Tú sabes que todo lo que venga de ti a mí me gusta. Oye, me voy que ya me están esperando para irnos a coger la tuna. Que de seguida venga. Oíste, Guño, y me esperas que vengo rápido. ¿Te acuerdas? Chao, amor. Chao. Te quiero. No te demores. No. ¿Cómo te va con el desagradable? Tú sabes. Cada vez más fresco. Con sus miraditas arriba de mí. Yo de ti ya tengo que estar con una cara de tranca para frenarlo. Y no te descuides, Mayra. Fíjate, no te descuides. Ese tipo es capaz de cualquier cosa. Y mami, que no se da cuenta de nada. Aunque está enamorada como una boba. Ay, mi hermanita. Tú no sabes cómo yo pienso en ti todos los días. Yo estoy bien. ¿Por qué tú no te vas a vivir con el abuelo? No. No, 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 no. Yo no le doy a dar ese gusto a él. Oye, Mayra, yo no puedo dejar a mami sola. Mayra, piénsalo. Piénsalo, mi hermana. No te preocupes. Yo puedo controlarlo. ¿Sabes qué me gustaría irnos 15 días para una casa en la playa tú y yo? Estar ahí solito. Y poner una cama en la terraza. Con una buena vista al mar. Y hacer el amor todo el tiempo. Y me iba a comprar una truza de esas petillas. Me iba a poner bien, bien subidita. A la gente con la boca abierta. Leticia, tenemos que apretar a Mayra. Que esté más en la casa y comparte con nosotros. Ay, mi amor. Yo estoy aquí haciendo planes para nosotros y tú me sales con Mayrita. No te preocupes. Lo que ella tiene son cosas naturales de los adolescentes. Bueno, perdón. Nunca más me vas a ver interesada en su vida. Pero no te pongas así. Discúlpame. No, no, no. Si está bien. Ahora sí. Eso es lo que tú quieres. No. Ya no te pedí disculpas. Además, tú sabes que... A mí me gusta que tú te ocupes y te preocupes de las cosas de mis hijos. Mira. Tienes buena mano. ¿Viste? Ahora voy a poner cinco macetas y le voy a sembrar cinco tegas diferentes. Pero antes, le voy a sembrar unas flores bien bonitas a cada uno. Se te está saliendo el artista. Te voy a tener que ponerme para las cosas porque tú estás aprendiendo demasiado rápido. Así que tenés cuidado. Por florita, montame los casitos de jardinería y de horticultura. Y toda la gente del barrio va a venir a comprarme plantas y flores a mí. Y tú te quedas fuera. Mi mamá también me preguntó que cuándo nos íbamos a hacer novios. Por lo que veo, todo el mundo está muy interesado. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir, Mayra? Que yo estaba esperando por ti. No. Los dos nos pusimos de moto a cuarto. Sí, pero es que a mi tiempo se acabó. Estoy listo. Como guayabita no dura. Ay, mi amor, qué alegría. Qué bueno que estás aquí. Óyeme, no porque seas mi hija. Pero cada día que pasa te me pones más bonita. Yo no sé ni cómo puedo arreglarme todavía. Porque este bultí conmigo. Óigame, no me hable mal de mi niñita. Mi hija, con que esto no lo crea, la está escuchando. No la oiga, mi niña. Usted sigue ahí tranquilita, alimentándose mucho y portándose bien. Sobre todo eso, que se porte bien, porque me da unas madrugadas. ¿Verdad? Ay, qué chiquita. Pero eso es bueno, que esté llena de energía. Tú eras igualita cuando estabas aquí. Déjala. Oye, vete y Michelle. Está en el trabajo. ¿Y tú viniste solita? Pero en mi vida tú no puedes andar por ahí solita con esa barriga. Ay, mami, no te preocupes. Te voy a entrar. No, no, pero con todo y eso, no, 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 no. Bueno, mira, vamos para allá arriba. Para que descanses y comas algo. No, no, déjame, mami. Estoy bien aquí. Pero, mi amor, tú no puedes estar tanto tiempo de pie con esa barriga. No, no te preocupes. Mira, ya. ¿Ves? Ya estoy bien. Además, mami, yo allá arriba con Arnaldo no me voy a sentir mejor. De todos modos vine solamente un momentico. ¿Pasa algo? ¿Conmigo no? Es con Mayra. Arnaldo la sigue molestando. ¿Qué te dijo ahora? Que él no le avisó de dos llamadas que le hizo Jorge. Y que la sigue acosando con sus miradas de macho. ¿A ti te consta eso que acabas de decir? Mira, Betty. Lo que yo sé es que tú y tu hermana nunca han soportado compartirme. Pero... No te preocupes. Ahora cuando yo suba yo le voy a preguntar a Arnaldo. ¿A ti te parece que no hay nada de qué preocuparse? Y Mayra ni se diga. Ella piensa que puede controlar su relación con él. Pero, mami, yo no veo las cosas tan sencillas. Pero no hables así, Betty. Yo conozco muy bien a Arnaldo. Él tiene sus cosas, pero las quiere mucho. Yo no vine a convencerte, mami. Yo sé que te va a costar mucho trabajo darte cuenta de las cosas. Pero te voy a decir esto cada vez que tenga la oportunidad. No te fides, Arnaldo, mami. Yo no me fui de la casa porque sí. ¡Meticia! ¿Mi amor, quieres subir un momentico a ver esto que tienes aquí en la candela? Muévela ahí, mi vida, anda. Sí, ya lo revolví, pero no sé, lo veo. Tengo miedo que se te eche a perder. Bueno, yo voy ahora mismo para allá. Betty, vamos conmigo para allá arriba. Tú no sabes la alegría que a mí me ha dado que tú vinieras. Mira, te preparo una merienda y podemos conversar con más calma. No, 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 mami, no. Yo tengo que hacer un montón de cosas en la casa. Bueno, está bien. Entonces, espérame aquí que subo, veo lo que está en la candela y te acompaño a buscar un carro. No, no te preocupes. Dale. Dale, ve y sube y quédate por allá arriba. Yo me voy sola. Está bien. Pero la semana que viene, preparo una buena merienda porque voy a hacer una visita larga para conversar mucho. ¿Está bien? Está bien. Un beso, mi lindo. Te quiero. Cuídate, ¿eh? Sí. Y cuida mucho más allá, mami. ¿Y esa flor tan linda? Una cala. Para ti. Uy, qué honor. Gracias. Mmm. ¿Y la sembraste y la cuidaste tú solita? Y yo misma le hice los dibujos de la maceta Voy a sembrar un geranio O una valia para mi hermana ¿Qué tú crees? Que cualquiera de las dos le va a gustar muchísimo Ella estuvo esta tarde por aquí ¿Sí? ¿Y qué dice? Me estuvo hablando de Hernando y de ti Y de las llamadas de Jorge Yo no quise decirte nada Ya yo hablé con él Y él me dijo que Era que se le había olvidado Y me pidió disculpas Marita, mira Yo no puedo hacer nada Para obligarlas a ustedes A que lo acepten A que les caiga bien Pero si todas pusiéramos de nuestra parte Si colaboráramos Es que yo no puedo seguir en estas discusiones con ustedes Y por otro lado Está también Hernando Y yo siempre en el medio Pero mami Ni mi hermana ni yo nos oponemos a que tú tengas tu vida Pero es que Hernando Mimi Tú no lo ves Pero no es fácil ¿Y qué podemos hacer para llevarnos bien? Ya yo hablé con Hernando Pero ahora necesito Que tú me prometas Que vas a ayudar Aunque él no te caiga bien Si él hace las cosas como tienen que ser Claro que voy a ayudarte Ay mi amor Tú y tu hermana Son lo más importante que yo tengo en la vida Pero me duele mucho Tener que estar discutiendo con ustedes Y con Hernando ¿Tú no crees? ¿Qué tú haces aquí? Déjame mi muñeco ¡Mami! ¿Dónde está? Salió ¿Quién es decirte que tu mamá me regañó por lo de las llamadas telefónicas? Yo no tengo nada para hablar contigo Y mucho menos sentás así en mi cuarto Trato de soportarte con mi mamá Pero sé cuáles son tus miraditas Y conozco tus intenciones Buenas intenciones Yo me he forzado mucho durante todo este tiempo Para que mantengas ese cuerpo tan bonito Dale ahí mi cuarto ¡Vete! Mira María me resolvió la canela para el dulce Oye Ya lo tienes todo Ajá Así que espero que te quede Como tú te lo mereces mi amor Sí Sí Mayra ¿Qué te pasa mi amor? Mayra Mayra ¿Qué te pasó? No sé Felicidades mi amor Felicidades mi amor Que lo pases con sana alegría Muchos años de paz y armonía Felicidad, felicidad, felicidad Felicidades mi amor Gracias, mi amor Ay, Dios mío A ver, ¿qué tenemos aquí? Ay, qué rico Sí Se le echa ya De salido Sí, señor Y se la está poniendo hoy mismo Y se echa de perfume también ¿Hoy? Sí, claro Oye, Mayra ¿Esas hojas no tienen la culpa? Yo voy a hablar con él de hombre a hombre No Que van a terminar los piñazos y no Es que no puede seguirte haciendo lo que le dé la gana como si nada Alguien tiene que ponerle freno Déjame hablar con él No Déjame a mí ¿Y por qué no se lo dijiste a tu mamá? Ella seguro no va a permitírselo ¿Cuántas veces voy a hablar con ella? ¿Una vez más? No Parece que la niña ya llegó Vamos a ver cómo viene Mi amor Te dije a las doce Estuvimos esperando por ti media hora Tengo que ayudar a Jorge en una cosa Ya Bueno, sírvete Las papitas están deliciosas Mayrita Yo no creo que tú vayas a comer para el cuarto Mi vida Si yo te decía que estuvieras aquí a las doce Es porque quería que nos sentáramos todos a la mesa A almorzar en familia Voy a sentarme la sala Mayra No vamos a echarle las fiestas a perder andando con una discusión, ¿verdad? Vino A ver si te cambia la cara, ¿no? Que cada día que pasa Mayra se nos pone más bonita Bueno A no ser por esas caras bravas que pone cada rato Si sigue así se nos va a llenar de rugas Eso va a cambiar Porque ella y yo estuvimos conversando Y me lo prometió Qué bueno Nosotros vamos a salir Y es posible que regresemos tarde A la hora de la comida te calientas esto mismo Ah Y si tu hermana llama Le dices que me llame mañana temprano A ver qué le dijeron en la consulta ¿Por qué no le invitamos a salir con nosotros? No No puedo ir No tengo ganas de pasear Y mucho menos contigo ¿Pero por qué esa grosería, Mayra? Arnaldo, lo único que has hecho es invitarte a salir Y yo le contesté Discúlpate con Arnaldo Mayra, estoy hablando contigo ¡Mayra! Déjame No fue nada ¿Pero cómo que no fue nada? Ayer hablamos Y mira ya veo lo que sucede Mamí, pero es que Pero es que nada Nada, ¿entiendes? Fuiste muy grosera, Mayra Y ahora no me puedes decir nada Porque yo estaba presente Lo único que hizo Arnaldo Fue invitarte a salir con nosotros No hay derecho a ser tan bajadera Claro Ahora que tú eres la culpable Vamos a ver con qué cuento le vas a tu hermana Se pasan la vida hablándome de Arnaldo Pero yo nunca, óyelo bien Nunca lo he visto tratarlas a ustedes con grosería Tú no lo has visto Pero ayer Pero nada Y para que lo sepas, estás de castigo Y castigo es castigo Y aquí no sales a ninguna parte Y aquí nadie viene ¿Sabes? Mamí, tú me puedes escuchar No No te lo ganaste Te sigo comiendo así Vas a valer un gigante ¿Eh? Mirchi Aprovecha Oye, menos mal que te compadeciste Nene Desde ayer estoy por decirte algo Pero... Pero no sé No sé qué pienses Después de esa cucharada de dulce Usted me puede decir lo que usted quiera ¿Y si traemos a vivir con nosotros a mi hermana? Pero está bien Eso no tiene ningún problema Lo único que tenemos que hacer es apretarnos un poquito más Pero... No hay lío Y es mejor porque así... Así la sacamos al lado del tipo ese ¿Tú crees que ella quiera? La verdad no Pero es que a mí ese tipo... ¿Qué pasó? Nada Ella me llamó hoy Volvió a discutir con mami por culpa de Arnaldo ¿Y si lo acusamos? No, Betty, no Es que nosotros no tenemos ninguna evidencia de acoso Aquí la única testigo es tu hermana Y tu mamá no apoyaría eso Al contrario Nadie Nadie se imagina las ganas que yo le tengo al tipo ese Te juro Te juro que es cierto que a Mayra Oye Tranquila ¿Está tan tranquila? Ay, apúrate, mi amor Ya no puedo más Directo del baño Ay, esa tana de puerco me ha caído Ay, esa tana Infinquilla Ay, esa tana de puerco Ay, esa tana de puerco me ha caído Ay, esa tana de puerco me locate Vamos a ir, así Vine a disculparme contigo Porque te castigaron por mi culpa Que tengas dulce sueño, mi niña Y que manejas tan bonita como siempre No, Mayra, no, aunque tú no quieras yo voy a ir a verlo Le voy a decir cuatro verdades en su cara y se va a tener que tirar unos piñazos conmigo Ya te dije que eso no es así ¿Ah, no? ¿Y cómo es, chica? ¿Qué es lo que hay que esperar que se suba en tu cama para hacer algo? Siéntate Siéntate, Jorge ¿Tú quieres ayudarme? Claro Vamos a ponerle un llalo a la puerta de mi cuarto Por mí vamos ahora a mí Yo tengo una hija del año pasado ¿Y por qué no lo habías puesto antes, Mayra? ¿Para qué? Y cuando Nato se enteró convenció mi mamá para que no me autorizara Entonces la pasaron bien Bueno, si no tenemos en cuenta los retortijones que tuve toda la madrugada Pero yo se lo advertí ¿Usted no la conoce? En cuanto ella ve la carne cueca y empieza a comer, 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 comer Hasta que se acaba Pero bueno, ya estoy bien Leticia Dale un poco de café, Arnaldo Un poco de refresco Lo que tú quieras Claro que sí, mi amor Un poquitico de café Ahora vendría un supermín Pero claro, mi ángel Ahora te lo preparo Bueno, padrón, ¿y usted cómo está? ¿Sigue con sus plantas y sus cosas? Sí Y voy algo al cine y leo mucho Ah, qué bien Activo todo el tiempo, ¿no? Sí, sí Eso es muy bueno Yo también Pero lo mío es el trabajo, la casa Y a veces leo un poquito también ¿Cómo van las cosas con Mayra, eh? Bueno Leticia y yo hemos tratado de convencerla Que yo lo que quiero es ser su amigo Pero usted sabe cómo son los adolescentes Sí, Leticia me ha dicho Que en estos días están un poco moradera Usted no se imagina la guerra Pero paciencia ¿No dicen que eso es lo mejor para tratar con ellos? Pues entonces paciencia Yo creo que este le sirve Déjame a mí Hola, ¿cómo andas, Jorge? ¿Y qué, Leticia? ¿Cómo andas? Bien ¿Cómo les fue? Bien ¿Y qué hacen? ¿Qué tú haces con eso? Le voy a poner un yale a mi cuarto, mami Necesito privacidad La vez anterior dije que no Y ahora digo lo mismo No voy a permitir que se me acuse de ladrón Mami Andas de entrada dos veces a mi cuarto Sin mi autorización Así mismo es, Leticia Tú no te metas en esto Me meto y bien para que lo sepan, ¿oíste? Por favor, Jorge Que esto es un asunto de familia Las veces que he entrado a tu cuarto Ha sido para tratar de resolver nuestros problemas Pero ya veo que es imposible Imposible Me voy Para que puedas poner tu cerro Lo siento Voy a recorrer mis cosas Adnardo ¿No podías al menos consultarme? Mimi, pero es que se te lo decía Iba a ser igual que las otras veces He tratado de ser la mejor madre para ti Para tu hermana A cambio lo único que pido Es un poco de consideración Pero ustedes se empeñan en sabotearme Que si Arnaldo votó a tu hermana Que si te mira a ti Ahora que si entra a tu cuarto Con malas intenciones Siempre me están hablando mal de Arnaldo Arnaldo es el único hombre Que no tiene ninguna virtud Al menos para ustedes Pero oíganme bien Ese es el hombre que yo quiero Que me gusta Y tiene que respetar mi decisión Y convivir con ella Por tanto Ese llavín no va Mami, no No, no Tú no vas a hacer Es Mi última palabra Pero Por favor, Mayra Paz ¿Por qué no me dejas sola? Yo estoy bien, de verdad Si quieres llámame por la noche No, Mayra No, no Yo no voy a estar tranquilo Sabiendo que vas a volver a tu casa Está bien que con tu hermana No puedas irte por lo de su barría Pero Vete con tu abuelo No Yo no voy a cargar a mi abuelo con mi historia A partir de ahora Te va a ser más difícil Convivir con ese tipo ahí, Mayra Ella se siente sin presión Esta semana se ha metido dos veces a tu cuarto Mayra No te engañes No te engañes ni me quieras engañar Ya tú no vas a estar bien en tu casa Vamos a casa de tu hermana Le contamos lo que pasó Y entre todos buscamos una solución Yo no voy a seguir atormentando con mis cosas Es que esto no es cosa tuya nada más, Mayra Esto es asunto de tu hermana, amigo, de tu abuelo y de todo el que te pueda ayudar No tienes opción Yo no voy a dejar que sigas arriesgándote Yo hablé con Arnaldo y me dijo que estaba teniendo mucha paciencia contigo No es tan así, abuelo La cosa es más complicada Arnaldo no es lo que aparenta cuando habla contigo Está bien Puedes venir cuando quieras Seguro, Agüe No va a ser molesta para ti ¿Ninguna? Mira, es más Te puedes quedar de reunir aquí esta noche ya No, pero mejor hoy no Mejor mañana para traer mis cosas Sí, mañana en uno o dos viajes nosotros lo traemos todo Tu mamá lo sabe No Pero en cuanto llegue se lo voy a decir Ahí viene siguiendo Mayra Ay, entonces déjame Déjame verlo a servirme Mayra, voy a venir un momentico a mi cuarto Necesito hablar contigo Sí, enseguida recolame si voy ¿No vas a comer? No No tengo hambre Ya comí Es más fácil irse que tratar de vivir bien en convivencia O al menos tolerarse ¿Tú crees que es fácil para mí ver como ustedes se me van? ¿Eh? Mira, mi amor Lo único que yo deseo en esta vida es vivir en paz con ustedes Y con Arnaldo Ser feliz Nada más Pero nosotros tú has sido muy buena madre Pero es que ahora Disculpa, mami Pero nosotros nunca quisimos molestarte Mija, tú lo has pensado bien No podemos hacer algo, algo para poder vivir bien aquí No, mami Lo mejor es que yo me vaya Si no Vamos a terminar matándome entre los tres Yo de verdad no creo que tú la vayas a dejar ir Hablé con ella Pero está decidida a irse Y luego a papi no le molesta que se vaya a vivir con él ¿Tú te imaginas lo que van a decir los vecinos? Que si mala madre Que si no sabes criar a tus hijas Yo lamento mucho que esta situación haya llegado hasta este punto Pero habla con ella Yo te prometo que voy a poner más de mi parte Arnaldo Está decidida a irse Tu papá no tiene fuerza para encargarse de la educación de Mayra Para darle un consejo cuando lo necesite o cuando haga algo mal hecho Leticia Mayra no se puede ir así Pues se va a ir Mañana mismo Ya no quiere vivir con nosotros, Arnaldo No creo que haya nada que le haga cambiar de opinión ¿Lo recogiste todo? Si Deja afuera nada más que lo que vayas a utilizar esta noche Y acuérdate Mayra No te duermes hasta que estés segura de que ella se dormió No, no te preocupes Tranquila, ¿eh? Ajá Yo paso a buscarte temprano Dale, chao Chao Ya estás recogiendo Sí Para estar lista cuando Jorge venga mañana Te voy a extrañar ¿Y yo a ti? A lo mejor regreso más pronto de lo que te espera O a lo mejor haces como tu hermana y no regresas nunca más Vale Voy a ir a ver a la doctora de la familia Creo que tengo la presión un poquito alta ¿Quieres que te acompañe? No Es posible que me quede conversando un poquito con ella ¿Seguro? Ajá Cuando regrese, vengo a darte la buena noche ¿Se puede? ¿Qué quieres? Que no te vayas Nosotros hemos tenido nuestras diferencias Pero yo te prometo que... Vete No fijas más Yo sé lo que tú quieres de mí Pero no lo vas a conseguir Mañana me voy Y nunca más podrás mirarme ¿Qué te dijo la doctora? Tengo la presión por las nubes Pero me dio estas pastillas para ver si me las controlaba un poco Ya Bueno, entonces Ahora de las tomas Te acuestas a dormir Porque si no Mañana vas a estar peor Voy a buscarte un vasito de agua, mi amor Está bien, gracias ¿Qué te dijeron? Nada Lo de siempre La presión alta Pero con estas pastillas se va a solucionar el asunto Lo único malo es que voy a estar orinando muchas veces en la noche Pero no te preocupes, mi niña Vete a la dormir, tranquila ¿Oíste? ¿Seguro? Sí, mi amor Gracias Mira, mi amor Gracias, mi vida Hasta mañana Hasta mañana No, no, yo voy a tirar a ese mío Tápame con una sábana y ya Anda ¡ liquid SOBIK! ¡Listo! ¡Nosé! No te descanses. Gracias. Te quiero. Gracias. 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 ¿Qué pasa aquí? Leticia. ¿Qué tú haces despierta? ¡No! ¿Qué mami? ¡Estabas abusando de mí! ¿Qué es lo que tú estabas haciendo aquí, Arnaldo? No vas a creer. Yo lo único que quiero es que me dejes una explicación que me convenza, Arnaldo. Leticia, yo vine a hablar con mi padre. ¡Mentira, mami! ¡Me estabas lo metiendo! ¡Me estabas conociendo! ¡A usted! Mayra, no pienses mal de mí. Leticia, Leticia, yo quiero a tus hijas a las dos. Fernando, yo no puedo creer que todo este tiempo tú hayas estado acosando a mis hijas. ¡No! 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 ¡No!